A mi me salio que construí catorce mil y tantas veces Una base, un grato así Construiste catorce mil y tantas bases y decidí a la merga Bueno ahorita A este Duque creo que le salio Que hizo muchas bajas 2000 y algo de bajas Si, pero al parecer yo fui el que tuvo más victorias en la huida Si Aparte las bajas de Jarin siempre son como las Si 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 encuentras la escotilla me dices yo tengo Si we, pero Estoy reparando mejor Ya si ahorita tu la encuentras me dices mejor Y wey te busco Que fue la bruja Si te dije andale la enfermera y ya está diciendo que es la bruja LOL Cuando la tengas cerca No se te ocurra curarte Uy mi motor Y ya viene Ya da madre ya me acostumbré a caminar agachado y ahorita que no puedo caminar agachado rápido Si Si es bien raro Hola que el Dano Amigo Viene a tronarte tu motor No No Chey viene No Chey viene Que dan una bruta compadre de 3 meses de promo ¿Como? Y ahora para que crudo Es lo que quiero jugar con usted Pero no tienes que encender Me siento solo Si, se me alcanzo a bajar Consigues de los 14 días Ya no sucede Que es del play 3 No, o sea que hayas Otra cuenta LOL No lo puedo usar Ya viene Como te explico, no lo puedo usar Bueno ahora si ya viene Voy por el motor A tu derecha Vente Si lo puedes usar Si lo puedes poner como principal No, ya lo hice Crees que no lo hice No, pero quédate otra cuenta Quédate cuentas Ah perro, me lo mando a la chingada El motor Ahí viene O sea puedo jugar con plus Pero si los juegos ¿Se lo explico? Porque como lo compré un plus El juego no lo tengo comprado Ah ya te entendí, me le perdí a la enfermera Parece que no fue Gracias por traerme la perro Ya me la había perdido Güey vino, o sea estaba dando vueltas aquí Epa Epa Ay güey, se atoró Eh, se desconectó LOL Que puta Como cuando no admiten La derrota No mames Es que me hizo perder clasificación Güey Es que me hizo perder clasificación Es que me hizo perder clasificación Es que me hizo perder clasificación ¡Suscríbete!